Por los que no juzgan y ven más allá Por los que prefieren comprender que odiar Por los que no te piden nada más, nada más No podemos ver cuándo se equivocan saben que es Porque todos los que prefieren perdón alguna vez Por todos los que son este hombre que llora Por los que aún saben por lo que cruzar Y los que siempre quieren algo que soñar Por los que prefieren escuchar y hablar Por los que no intentan disfrazar la verdad Por los que no se acuerdan de olvidar y olvidar Por los que nunca en la guerra no prenderán Por los que nunca ponen precio a su identidad Por todos los que son ese hombre que llora Por los que no se acuerdan de olvidar Por los que aún saben por lo que cruzar Por los que aún saben por lo que cruzar Tiene la pena compartir lo que se tenga Por los que no se acuerdan de olvidar Los que hagan por lo que cruzar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias!